Paz, voces de la sociedad civil piden desconocer a la terna en Petén, una sala concedió un amparo en contra del CODEDE para que expliquen cómo se integró la misma. Hoy el mandatario en la entrevista en Emisoras Unidas anunció que si las ternas no están integradas por personas idóneas, se regresarán. Para hablar acerca del tema, los expertos invitados de la casa, el licenciado Laureano López, analista independiente, experto en temas de constitución, y el licenciado Ronnie Linares, asesor y consultor en temas de administración municipal, Beatriz. Y por una letra, el licenciado Linares será el primero que reciba la pregunta, porque la I antes va antes de la O. Así que, licenciado Linares, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de hora quince, y hablemos de estos obstáculos que ya enumeró Juan Carlos, que están experimentando las ternas que se le presentan al presidente. Hay oposición por parte de la sociedad civil, no solo en Altavera Paz, sino también en otros departamentos. Bienvenido a este espacio. Sí. Licenciado Linares, lo escuchamos. Aló, eh. Sí, muy buenas tardes a la audiencia, licenciado Juan Carlos y a y Beatriz, a licenciado López. Pues era de esperar de que hubiera bastante inconformidad en los veintidós departamentos, pues, por la cantidad de personas que presentaron sus expedientes, fueron más de mil quinientos, sino por mil doscientas, mil quinientos. Más de mil quinientos, usted tiene razón con el primer dato que nos proporcionó. Ajá, y solo en en dos o tres departamentos fueron noventa expedientes, entonces, es obvio de que va a haber total inconformidad a mayor cantidad de expedientes que de de personas que optan al cargo, pues, obviamente, no solamente se pueden seleccionar tres para titular, gobernador titular, y tres para gobernador suplente, pues, obviamente, la cantidad de inconformidades, pues, es, es grande. Eh, aparte de que siempre se ha dicho, o sea, el nivel de representatividad de las personas de la mal denominada sociedad civil. La ley habla de representantes de entidades no gubernamentales, que son dos temas totalmente diferentes, o dos conceptos diferentes. Entonces, eh, algo que se debió haber analizado desde un principio antes de hacer la convocatoria, cuando tomaron posesión en los coderes, los representantes de las entidades no gubernamentales, que 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 por ley de los consejos de parte de la el artículo diez de la ley de consejos de eh de ley de consejos de desarrollo urbano y rural eh deben de participar y el artículo cuarenta y nueve de la ley de reunión ejecutivo porque si tomaron posesión ya sea en diciembre o en enero se podría diciembre del año pasado o los primeros quince días del mes de enero se podría dar la suspicacia que tenían algunos nexos con eh con el gobierno anterior. Entonces primero se debe haber eh analizado eso departamento por departamento cuando tomaron posesión o cuando vencía el plazo de dos años para los que para los que fueron designados cada representante titular de suplente por su respectivo sector y si era necesario convocar primero a a a la a las organizaciones que tienen que tener representación en el consejo departamental de desarrollo a que acreditaran nuevos representantes pues se debe haber hecho eso primero para asegurarse eh porque por ejemplo hay quejas de en el de Petén y Alta Verapaz que fueron los dos departamentos que mencionaron que hay representantes de de estas organizaciones no gubernamentales o no estatales que llevan diez, quince, veinte años de estar representando a su sector entonces eh como que la representatividad va mermando entonces eso es lo primero que se debe haber analizado y después hace hacer la convocatoria el otro tema es la ley es clara cuando indica que la terna será seleccionada dentro de los representantes no gubernamentales y lista de la letra tal a la tal letra del artículo diez de la de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural el pleno del consejo departamental de desarrollo no tiene por no tenía por qué haber participado pero en las reformas eh que hicieron al reglamento incluyeron de que tenía que ser aprobado eh en el pleno entonces ahí ya se desvirtuó lo que actuó eh la el trabajo original el indicar que la la calificación si yo voy a seleccionar una terna yo tengo la también el la eh el la obligación o la facultad o potestad de recibir los expedientes calificar los expedientes eh recibir las tachas calificarlos y después como integrante de esa comisión de sectores no gubernamentales decidir eh que la integración de la terna no el pleno del consejo departamental de desarrollo que es otro tema que se violó la ley entonces por eso en determinado momento eh la sala de Petén suspendió el acta esa y ordenó que de permitan un informe circunstanciado de cómo cómo se realizó el procedimiento y creo que igual pasó o va a pasar en otros departamentos donde ya deben de estar presentando o interponiendo las acciones eh de amparo ante la ante un tribunal en cada departamento o en la mayoría de departamentos. Gracias licenciado. Tengo tan solo un minuto para ir a la pausa le pregunto.